La mujer del quito debia comprar una casa La mujer del quito para cuando mucha nace De tres rejitos para cuando mucha nace De tres rejitos Y con orgullo debia comprar una casa Y con orgullo debia comprar una casa Con Cacabeles se me ha comprado una brada Con Cacabeles se me ha comprado una brada Y con orgullo se me ha comprado una brada Con Cacabeles se me ha comprado una brada Con Cacabeles se me ha comprado una brada Te inocino, te inocino cuando tú te anaches Te enocino cuando tú te anaches Y con orgullo se me ha comprado una brada Con Cacabeles se me ha comprado una brada Te enocino cuando tú te anaches 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 Y con orgullo se me ha comprado una brada Y con orgullo se me ha comprado una brada Te enocino cuando tú te anaches Y con orgullo se me ha comprado una brada ¡Gracias!